La planta carnívora se le comió el brazo Uy, hermana, mira Esa planta se le comió el brazo a la señora Hermana, nosotros vamos a ayudarla Sí, hermana, movíela, movíela, movíela ¿Quieres ver cómo quedó el brazo de la señora? Encontramos al pájaro loco Hermana, ¿tí te cuentas que está en la casa del pájaro loco? Uy, hermano, ¿y tú cómo lo sabes? Porque no lo ves, ahí está ¿Vamos a verlo? Sí, sí, sí ¿Te gustaría que atraparamos al pájaro loco y lo llevemos a nuestra casa? Flash, Flash, ¿qué estás haciendo? Me voy a convertir en una araña ¿Y cómo vas a hacer eso? Gracias al tobogán mágico ¡Mira el objejo! Flash, ¿dónde estás? Oye, pero tú no eres el pájaro ¿Tú crees que Flash tiene poderes? El hombre millonario Uy, sobrina, ese hombre es millonario Uy, sí, tía, es mi oportunidad para hacerme las uñas El cabello puede ser mi sugar Así que la chica se había enamorado de ese señor por su dinero y lo fue a conocer ¿Tú crees que la chica es interesada? Acabo de ver que Spider-Man estaba entrando a su casa Y de pronto se dio cuenta que su puente se había roto Así que necesitaba usar el baño y tuvo que pasarlo despacio Lai, si quieres saber quién le dañó el puente Spider-Man Encontramos la mansión de Toy Story Oye, tía, mire, esa es la mansión de Toy Story ¡Guau, sobrino! Alguien se tomó en la ventana ¡Vamos a verlo! Es verdad, vamos a verlo más de cerca ¡Toy Story! Mira, sobrina, ella fue una muestra ¿Quieres conocer dentro de la mansión de Toy Story? Encontramos el hijo de Luigi Uy, hermana, mira Ahí está el hijo de Luigi Sí, hermana, mira Que está jugando con su primito Mario Bros Uy, qué ternura Vamos a saludarlo, vamos a saludarlo ¡Luigi! ¡Déjenos jugar con ustedes! Mira, si no, mira, mira ¿Te gustaría que juguemos con Luigi y Mario? La bruja que hacía hechicería Amiga, ¿te diste cuenta que esa señora está haciendo hechicería? Uy, sí, amiga Yo todas las noches la veo en el cementerio haciendo hechicería Amiga, vamos a escondernos para poder observarla Amiga, ¿te diste cuenta que esa hechicera convirtió al vecino en sapo? ¿Quieres ver cómo la bruja dejó al vecino? Hoy nos encontramos muy asustados Porque nos dimos cuenta que en esa banca se estaba moviendo sola Así que fuimos a ver y era ese muñeco misterioso que estaba llorando Así que junto con Spiderman fuimos a subirnos al columpio Comenta si tú crees que con esto dejara de llorar el muñeco misterioso ¿España, Spiderman? ¿Qué te pasa, Spiderman? ¡Estoy atrapada! ¡Uy, dada, puedes usar Spiderman! ¡Hole, Hole, ayúdalo, Hole! ¡Ayúdalo, ayúdalo, 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 ayúdalo! ¡Bien, sacólo, sacólo! ¿Lay, si crees que Hole hizo lo correcto a ayudar a Spiderman? Amiga, ¿qué te pasa? El duende me quería llevar porque se enamoró de mí Y el duende se la quería llevar Amiga, ¿pero cómo es el duende? Es una cosa chiquitita con su gloria grandote ¿Tú crees que el duende se llevara a esta chica? La bruja se llevó a esa niña Amiga, ¿escuchaste que alguien está pidiendo ayuda? Amiga, ¿te diste cuenta que es esa bruja que se quiere llevar a esa niña? ¡Uy, sí, hay que ayudarla! Así que fueron corriendo a ayudar a esa niña ¿Tú crees que deberían encerrar a esa bruja? El hijo de Spiderman estaba jugando con su tío Y de pronto se dieron cuenta que el duende los andaba observando Así que el hijo de Spiderman fue corriendo a esconderse Y eso no fue todo porque el duende se enojó Comenta si crees que el hijo de Spiderman puede atrapar al duende ¡Suscríbete al canal!